Por tu ponte de menado y tu belleza de paisán, no te cuelas adelantado, te hizo llamar llorar. Por tu ponte de menado y tu belleza de paisán, no te cuelas adelantado, te hizo llamar llorar. Abuelo a la tierra de mi tierra, que es tierra de probadores, hay que llevar en el alma el perfume de sus flores, hay que estar con ponte de menado y su historia y su linaje, y llenando a su rollo lleno de verlo de su paisán, por tu ponte de menado y tu belleza de paisán, no te cuelas adelantado, te hizo llamar llorar. Por tu ponte de menado y tu belleza de paisán, no te cuelas adelantado, te hizo llamar llorar. ¡Gracias!